Hola y en este video te muestro como conectar los auriculares JBLTUNE 770 a un Android Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es obviamente acceder a la aplicación ajustes y aquí seleccionar la pestaña Bluetooth y más arriba derecha activar el Bluetooth obviamente Y bueno, después de eso dejamos nuestro móvil y preocupemos por nuestros auriculares Lo que tienes que hacer aquí es encontrar el botón de encendido que se encuentra en esta parte Ahora tenemos que presionar y aquí, bueno, tiene que parpadar el color azul y blanco A ver, aquí como se ha aparecido el color blanco, pero ahora tiene que parpadar el color azul Y así vamos a activar el modo de emparejamiento, no, tocamos nada aquí El modo de emparejamiento debería activar automáticamente en los auriculares A ver, esperamos un poquito, no tocamos nada Y como es, los auriculares han dicho pairing y aquí pulsamos para conectar más abajo Y bueno, esperamos un poquito Y bueno, aquí podemos configurar, pero podemos saber eso más tarde Y bueno, ya tenemos conectados nuestros auriculares Y bueno, si esta información ha sido útil para ti Si también quieres ver vídeo como conectar a una aplicación También tenemos un vídeo en el canal Y bueno, que quiero decir Hasta luego